¿Qué novedades tiene el Colegio San Antonio para el ciclo electivo 2017? Seguimos con los proyectos con los que venimos trabajando, vamos a ampliar, estamos muy contentos con las nuevas instalaciones del jardín, tenemos una asesoría permanente externa que está capacitando a todo el personal, capacitando en general sobre los nuevos modos de educación, apuntando a la creatividad, al desarrollo integral del chico, a que cada uno se conozca y a descubrir los talentos de cada uno. Eso es lo que pretendemos para que sean en el futuro personas de bien, felices, y que puedan hacer su vida y tengan su propio proyecto de vida basado en sus propias capacidades y talentos. Para poder encontrar esto en cada alumno del colegio deben tener que hacer un trabajo muy importante, es una educación muy individual. Es un trabajo arduo, cada uno individualmente con sus propios proyectos y apuntar a conocer a fondo a cada uno de los alumnos para que ellos se desarrollen y se capaciten para el futuro. Se empieza desde jardín, de esa manera los chicos van teniendo confianza en sí mismos. ¿Y el rol de la familia en este caso? Es muy importante que la familia acompañe, por eso tenemos los proyectos donde se integra a la familia a los trabajos. Los ciclos de conferencias que hemos incorporado para padres, integrarlos a la comunidad, abiertos a la comunidad, ya hemos hecho dos este año, con profesionales que vienen de afuera. El incorporar a la familia al colegio es que el chico se sienta como en su casa, o sea que acá y en su casa hablemos un mismo idioma. Esto de integrar la familia al colegio para que participe también de estos eventos que son un clásico ya en el colegio, como los Sport Day, ¿qué otros? El Sport Day, el Business Day, el Concert, son eventos que se van desarrollando durante el año y donde sí pedimos la participación de todos los padres para acompañar a los chicos. Y eso no solamente en jardín, la idea nuestra es que todos puedan participar. Llegan los chicos al secundario y es como que se manejan solos y están solos, o ellos no quieren que los padres se acerquen o los padres no se acercan porque les da de dejarlos un poco libres. Sí, hay que dejarlos libres y que tengan autonomía, pero el acompañamiento de los padres tiene que estar. Para el ciclo 2017, ¿ustedes están planteando una manera muy interesante de que la gente se pueda acercar al colegio, todas aquellas familias que todavía no pertenecen? Lanzamos algunas promociones, hay importantes beneficios para ingresos al jardín de infantes a nivel inicial y después hay otro que se llama Plan Amigos, que un alumno del colegio trae un amigo y se benefician ambos, el nuevo integrante del colegio y el alumno que ya está. Con importantes descuentos y beneficios. El nivel secundario también es algo que a los padres nos preocupa, saber con qué tipo de preparación terminan esta etapa. El título de bachiller en gestión y economía. Tienen el sexto año, tenemos convenio con UADE, los chicos hacen un semestre de gastronomía y un semestre de diseño. Con eso tienen ya un paso a la universidad. Tienen también las pasantías laborales donde durante un mes nuestros alumnos trabajan en distintas empresas de Pinamar. ¿Ellos pueden elegir? De acuerdo a sus intereses, dónde les gustaría o qué quieren indagar para ver qué carrera pueden seguir o qué les interesa más. Entonces ellos dentro de las empresas de Pinamar eligen y nosotros hacemos los convenios y los chicos participan con ellos y están trabajando durante un mes. ¿Qué pasa con los viajes de estudio? Tienen viajes de estudio desde primario, después tienen salidas desde el jardín de infantes. Tienen viajes que promovemos también a Londres en el secundario a partir de los 16. Exámenes internacionales en los Trinity y los de Cambridge. Así que los chicos salen muy preparados. ¿Cómo es esta relación institución-padres? Bueno, muy fluida. Tenemos newsletter, tenemos Facebook, un grupo cerrado del colegio donde pueden acceder y estar enterados de las últimas novedades. Mucha comunicación también con los directivos. ¿Cómo estamos con el tema de la inscripción? ¿Este es el momento de hacerla? Ya abrimos la inscripción para los alumnos, o sea la rematriculación y de acuerdo a eso ya está abierta la inscripción para los nuevos alumnos. Así que los esperamos desde ahora hasta antes de las fiestas. ¿En qué horario? En el horario habitual del colegio de 8 a 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!